Bueno, sorteo especial del Día de Niño en Electrónica Capozo, como lo hace todos los años. Bueno chicos, ¿cómo le va? Mariana, Guillermo, ¿bien? Bueno, ¿qué tenemos para sortear? Y tenemos para sortear, como primer premio, una tablet, segundo premio, unos auriculares, tercer premio, una spinet. Bueno chicos, lo hayan promocionado un tiempo largo, también nosotros en Canal 11 lo difundimos, todos pudieron participar poniendo su cuponcito, ¿no? Sí, exacto. Es así, todos los clientes y no clientes pudieron participar, está abierto el concurso de todas las personas, y bueno, vamos a cerrarlo ahora con la premiación. Hay muchos cupones, según lo que podéis ver. Muchísimos, muchísimos. Decime un número, Mariana, a ver, ¿muchos puede haber? Sí, puede haber unos 500. Y sí, aproximadamente bien. Bueno, ¿por qué vamos a empezar? ¿Te parece que empecemos por el tercer premio? Por el tercer premio. Bueno, ¿qué es? Vamos a anunciar el spinner. Ahí está. Este es el spinner que ahora los chicos están a full con el spinner. Bueno, hace una cosa. El gordito nos va a sacar un cuponcito. Bueno, a ver, ahorita, ¿sacamos el cupon? Sacamos el cuponcito del tercer premio. Muy bien. Mercado Marta, calle Alvear 149. Bien, mostramos el cuponcito, a ver, ¿te parece? Sí. Bueno, de calle Alvear. Bien. Muy bien. Lo puede pasar a buscar el martes porque el lunes es feriado. El martes. Sí. No, 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 no. Ah, muy bien, le van a avisar a cada uno. Vamos con el segundo premio. Sí. Sí, no, 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 no. Reiteremos qué es. El segundo premio, unos auriculares Maxel Studios. Bien. ¿Sacaste el cuponcito ya de un cuponcito? Es para López María Sara. Bien, en la calle Baigrano. En la calle Baigrano, 272. Acá del lavadero. Esa es la carita del lavadero. Ah, muy bien. Muy bien. Acá, los vecinos acá de la zona. Borja, saca el primer premio, por favor. Primer premio. Muy bien, no muevas. No muevas. Muy bien. Muy bien. El primer premio es para Godoy María del Carmen. De la calle La Madre. La TAM. Todo acá de la cumbre. Todo de la cumbre. Todo de la cumbre. Bien. Godoy María del Carmen. Entonces ganó la table. La table. La table. Qué hermosa, eh. Hermosa la table, sí. Muy bien. ¿Qué más nos queda, chicos? Estos serían los premios y queremos agradecerle a todos los clientes que compraron y eligieron comprar acá en la cumbre. Capos. Bien. Y le deseamos también feliz día, ¿no? Un feliz día de niño a todos los niños de nuestros clientes y a todos los amigos del local. Bien. Saludos para Inés y para Francisco. Sí. Para Inés, Francisco, Graciela. Para mis jovenos, para el Ivo, para el hijito de Guille. Bien. Y para todos los que llevan un niño adentro. Bien. Chicos, gracias. Muchas gracias. Gracias.